bueno tenemos a la vez ahora vamos a sacar aquí por suplente deberían ser capaces y más aún de llegar con este problema momento vamos a arreglar este equipo remonte y así quedaría el equipo b aquí cargol vale vamos a guardar listo parece que está muy cansado vamos a hacerlo así por un momento llevamos a ferrán para sustituir a méndez llevamos a llevoa para el carrigol y luca deberíamos llevar a ver que por si acaso quizá cierto vamos a decirle algo a guti su último partido fue horrendo y vamos así a Belmonte no está contento Oh, qué bonita Qué bien Suena de juego Me noto muy claro, la verdad Vaya centro de cal Está inquieto Belmonte Anulado Vamos a pedirle más al equipo Buen pase, qué skin Qué buena Oh, no la puso bien Méndez está un poco tocado Vamos a sacar a Ferran Oh, fue por fuera Oh, fue por fuera eso Penalty Penalty, penalty, penalty Que lo tire Enzo Sí, mismamente Muy bien Muy bien Muy bien tirado Vamos a pedir calma ahora Bien A ver si conseguimos otro gol más al menos Hacer un poquito de calma Estaría muy bien Buena recuperación, qué skin Eso es fuera de juego Dios mío, no era fuera de juego Sí, era No, 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 no era fuera de juego Llega a entrar Madre mía Bien jugado Uy, se va la calle Vamos a quitar a Luka Vamos a meter a Luka Gol de Carigol Gol de Gol Gol de Carigol Muy bien, muy bien Calma Mucha calma Carigol ha metido un gol No pasa nada De Potra Puede ser No pasa nada Es gol Es lo que importa Sí, señor Carigol Le hacía falta Vamos a alojear al equipo Espero que no nos metan Ahora un gol Si no va a ser un problema Buen pase Oh, Carigol Necesita mejorar esos remates Carigol Es el problema que tiene Oye, que skin Está empezando a jugar Muy, muy bien Cada vez Se le nota más Y es que es una barbaridad Le está bajando Mucha determinación Está empezando a preocupar Carigol Metemos a Beltran Como dice Nuestro asistente Es buena idea Vamos a meter a Beltran Oh, que bonita Oh, que bonita Que pena que no entro eso Vale, bien Equipo Muy buen partido Muy buen partido Vale Pero nosotros ahora No podemos fallar Nos enfrentamos a alguien Fuera de casa Eso sí Vamos con todas Tenemos que ir a ganar Nico y Oxford Tienen que jugar Están un poco mosqueadillos Por los minutos Que tienen de juego Comprensible Pero bueno Tuve que aprovechar Esta rachilla De partidos Semifáciles Para hacer que jugasen Los del equipo Suplente Y estoy contento Estoy contento Tenemos al equipo Realmente Bien rotado Y me alegra verlo Vale ¿Quién no va a ir? Vamos a llevar a Paula En vez de a Kesskin Kesskin La verdad es que Está jugando muchísimo Y le viene bien Pero necesito que juegue de Paula Porque necesitamos Que sea visible Para que se lo lleve A algún equipo Y ahora mismo No está siendo visible De hecho está bajando De precio Bastante Así que nada De Paula tiene que jugar más Eso está claro Belmonte también Tiene que jugar un poco más Pero Nico Es indiscutible Ahora mismo Vamos a llevarlo Por si acaso No está jugando muy bien Nico Y aprovechar Vamos allá No me gusta la verdad Eso Vamos a compensar Y vamos a salir fuertes No tenía que haber animado El equipo Estamos Con cinco tiros A puerta Espera Cinco tiros A puerta Dos Dándolo todo En posesión En todos En todos los aspectos Estamos genial Y les he dado a animar Grave error Espero que no lo paguemos Muy grave No siento tan mal Pensé que iba a ser peor Estar fuera de casa Ayuda bastante Que no se haya Jodido la moral del equipo Muy bien Oh Dios mío Que pase a Verge Verge al centro Ferran Ferran Muy atento Muy atento ahí Para ver El rechace Y volverla a poner Esta vez En la esquina Que tenía que haberla puesto Desde el principio Muy buena Ferran Muy bien Oh Ferran Rozando el poste Vamos a pedirle más Al equipo Ahora que estamos ganando Ahora se ha sentado Demasiado bien Ya lo estamos Dando todo Supongo Sí Ese fue su problema Pero bueno Tampoco ha sido terrible Estamos bien Seguir así Estoy encantado Oh Dios mío Verge Verge Es 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 un matador O sea Cuando tira Cuando tira Verge A puerta Sabes que va a tirar Bien Donde tiene que tirar En el momento que tiene que tirar Colocado perfecto Es increíble Lo bien que tira a puerta Verge Dios Da gusto verlo Lo hace tan fácil Da miedo Qué buena Qué buen remate Verge No Mal Mal Oxford Muy mal Llevas Tres En tres o cuatro partidos Que me estoy fijando Que saltas de cabeza Y no le das al balón Y produces una ocasión Produces un grave error Qué te está pasando Oxford Estas no las hacías antes Estas no las hacías antes Oh no Oh no Voy a logiar O le voy a echar bronca A la defensa Una de dos Los centrales Es como que no están atentos No sé qué les pasa Amaya Oxford No están Oh Dios mío ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Cada vez que tira a Verge La va a poner en el sitio más difícil Para portero En ese instante Dios Es Vergesus Neportenes Tienes razón Es Vergesus Es increíble Es increíble Cómo las coloca Vamos a hacer cambios Vamos a meter a Depaula Necesita minutillos Vamos a meter a Sursho Que también necesita minutillos Y vamos a meter a Jeboa Que también necesita minutillos Y a Carigol No hay No hay cambios suficientes Vamos a pedir calma Seguramente ahora Qué buena 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 Depaula No solo Depaula 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 dio el último toque al balón Pero toda la presión De todo el grupo de jugadores Que estaba ahí Perfecta Exquisita Muy buen trabajo Muy bien Muy bien Hola de nuevo Oh Dios mío Estamos haciendo un rondo En el área pequeña Bien Sursho Buena anticipación ¿Sabes qué? Voy a lojear Podrían pedir calma Pero creo que puede caerles el cuarto Luka Madre mía Te viste fortísimo Me gusta Me gusta ver Cuando los jugadores Lo intentan así De lejos también Que haya confianza El Manchester United Está Con este mismo resultado Pero contra la Roma Bueno no Espera Vamos 1-3 No 1-4 Bueno En caso Que están ganando la Roma Van a ser los segundos del grupo Y nosotros los primeros Habiendo ganado Todos los partidos Chat De esta fase de grupos Estoy muy contento Muy muy contento Con el equipo Además significa que hemos hecho Creo que es casi 3 millones Por partido Porque cada victoria No sé si 2.800.000 O así Vamos que muy bien Muy muy bien Verge con un 9-8 En serio Madre mía Madre mía Vaya partidazo Fuera de juego De Verge Muy buen partido Muy muy buen partido Verge Y del equipo Y del equipo En general Se me hace increíble Que tenga esta valoración Estas estrellas Es increíble Con las Con los atributos Que tiene Es increíble Es increíble Lo bueno que es Estoy muy contento Sobre todo Como habéis jugado Estoy muy contento Con eso No sé si animar Un poco más No hay forma No ha jugado muy bien Guti Yo un mesecito O así Que no lo está dando todo De hecho le voy a echar bronca ahora Por su forma en general A ver Que no es bronca realmente Es más bien Apoyo Moral En que Darle confianza Porque la realidad es esa Confío en él Es un pedazo de jugador Simplemente está pasando Por un mal momento Confío en ti El equipo tiene que ayudarte A recuperar la forma Y ahora Miguel Estamos preparados Para ser efectivos Con la banda derecha Vamos a ignorar Que lleva entrenando A la banda izquierda Todos estos años Que por cierto Empezó siendo extremo Y ahora está ahí De posición natural Muy contento Lo reconvertí a este chaval Lo reconvertí Lo he hecho Nuestro jugador Y me lo paga Queriendo irse del club Así es como me lo paga Madre mía Me parece fatal Y Verge También Más efectivo En la banda derecha Aunque yo creo Que esto está mal Yo creo que es la banda izquierda A lo que se refiere El juego Aviso de Nico Que quiere Más minutos Si estás teniendo minutos Vamos a prometerle También más minutos A Nico Pero me parece una locura Nico está teniendo minutos Igual que Oxford Oxford también está teniendo minutos No sé por qué Se están quejando 1350 minutos 1260 minutos Chat Están En el top 8 Con minutos más jugados No los tengo como jugadores de estrella Son como Es jugador importante Estoy muy seguro Jugador importante de Oxford Titular habitual De Nico Y no paran de pedir minutos Guau Muy bien Chat Muy muy bien